El Hospital Regional Universitario de Málaga realizó en 2021 un total de 186 trasplantes en Málaga, lo que supone un 18,5% más gracias a 86 donantes en todos los centros sanitarios públicos de la provincia. Además se contabilizaron 50 trasplantes de tejidos gracias a la generosidad de estas personas y de sus familias. El 93% de estas dijeron que sí a la donación. La tasa de donaciones en Málaga se ha situado en 50,9 donantes por millón de habitantes. Mientras tanto en Andalucía la media ha sido de 39,6 donantes por millón de población. La española se sitúa en 40,2 donantes.